¡Hey! ¿Qué onda, youtubers? ¿Cómo están? Yo soy Avanza30WW y el día de hoy traigo el review y la comparación entre este genial juego llamado Temple Run. Actualmente ya sacaron su versión 2. La verdad que sí está curiosa. Curiosa y buena a la vez. La verdad me gustó mucho. Bueno, aquí les traigo el Temple Run, el primero y el segundo. Empecemos con el juego nada más para ver las diferencias. Empezamos con ver que, obviamente aquí voy a jugar un poco. En este no he empezado a jugar bien, pero nada más pueden ver la diferencia entre este y otro. Se dan cuenta ahorita la nueva actualización tiene la opción de salvarte. Voy a jugar un poco para que se desclare eso. Tiene una nueva opción de un nuevo menú, la verdad que está muy muy bueno para traer las decisiones de esta forma. Y perdonen. Como les decía, está muy muy distinto al otro Temple Run, que es Ghostbusters y jugadorita para que ya se me quiten sus mensajes y mostrarles cómo era antes y cómo es ahora. Bueno, en lo que yo acabo... Ay, que tanto tarde esta cosa... Ok, ¿saben qué? Yo ahorita regreso. Ok, ya regresamos. Ya estoy aquí, ahorita me voy a matar. Ok, pueden ver la diferencia entre la nueva versión, la 2 y la vieja. Tiene como que más dinámico. Ok, aquí me vienen las misiones. Aquí no puedo ver misiones, puedo detectar que es el share o prates. Aquí es muy distinto y trae la nueva opción en este, que es de salvarte. Que es con unas gemas. Puedes poner aquí el dinero, aquí no se muestra. Es muy muy bueno. Por aquí voy a jugar. Les voy a hacer la demostración que decís al principio. Ok, cuando te caes, te matas, te salgo de Save Me. Es para salvarte con una resurrección que no necesitas comprar. La puedes encontrar con estas como piedritas que hasta ahorita yo tengo 19. La verdad que sí está muy muy buena la aplicación. Tiene una forma muy fácil de jugar. Algo lamentable que vive esta aplicación es que al menos en los dispositivos con chip A4, en mi caso mi iPod, no desarrolla muy rápido el juego. La verdad yo creo que es por el RAM, es lo más probable. No lo desarrolla muy bien. Tarda mucho en cargarse y los gráficos son muy muy lentos. Así que mi recomendación es que si tienen un iPod Touch, cierren todas sus aplicaciones que están en ese momento para que gane un poco más de velocidad. Sin embargo, en el iPhone 4S, la verdad que sí, es muy muy fluido. Como pueden ver ahorita, aquí es una gema, que es la que les había dicho. Es que es muy 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 fluido. Me gusta como habla, está un poco en abrirse la verdad. Es que sí, pero detalle...